El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. ¿Y es la que más gente tiene? Yo creo que nada más que usted tenga una idea, para que ustedes sepan lo malo que es la educación pública, que lo que estaban aspirando a profesores, se quemaron la mayoría la semana pasada. Sí, pero este gobierno está haciendo un buen trabajo, excelente, excelente. ¿Ya cobraste? No, pero el Ministerio de Educación es una gente que está trabajando bien. Va a cobrar ahí. Sí, va a cobrar. De verdad que me alegra. Está bien cobrado. Bien por ti, mi hermano. Bueno, entonces yo quiero que hablemos aquí de, vamos a agregarle algunas materias al currículum educativo dominicano. Me gusta. Ya que están en el proceso de reformar el currículum, agregarle materias a, dice el presidente, que a la tan destendida, que el presidente tiene que mejorar en cantinfleo. Porque él dijo, no, porque la tan destendida, que antes la tan destendida, tenía una materia, pero que no era la materia que debía tener, sino que ahora vamos a poner la materia que debe de tener, que son mejores materias. ¿Cómo así? Para que sea verdaderamente una tan destendida. Entonces vamos nosotros aquí a mejorar el currículum educativo para ser mejor. Recuerden que, repito, la educación, este país todavía es república gracias a la educación privada. Sí. Si fuera por la pública nada más, tuviéramos nosotros en el abismo. Ya lo saben. En el abismo tuviéramos nosotros. En el abismo rocañoso. Rocañoso. Entonces vamos a hablar aquí en el ritmo de la mañana. De esas materias que habría que agregarle al currículum educativo, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Ábreme la aquí, por favor. Yikovsky. Lenguaje urbano 1. Sí. Lenguaje urbano 1. Me gusta. Tiene que aprender a decir opa, opa. No, y conjugación de verbos de forma incorrecta. Hubiera, ¿no? Hubiera. Sí. Porque yo no sé cómo diablo la palabra demagogia, que significa una cosa, lo que es el presidente, un demagogo, a demagogia, mala fe o mala voluntad. Envidia. Envidia. O sea, ¿en qué momento fue que se convirtió en eso? Ni idea. Yo tengo tiempo rastreando el origen de dema como... El de aquí. Es lo que es un demagogo. Respira tu dema. Respira tu dema, exactamente. Y esto es lo que es un demagogo, pero no es un demagogo con la acepción original. No. Sino con la de la calle. Envidioso, sí. Envidioso. Mira, maldito demagogo. Tú me tienes dema. Tú me tienes dema. Sí, dígulo. Entonces, español urbano. Sí, secuesencia. Secuesencia, vaina así. ¿Cuál otra materia podríamos agregarle al currículum educativo dominicano para mejorarlo? Yo entiendo que deberían de agregar el lenguaje explícito en el tránsito. Claro. Para que aprendan en qué momento decir cada mala palabra, porque no es cualquier mala palabra. No es cualquier mala palabra. O sea, la maniobra, cada maniobra tiene su mala palabra. Tiene su mala palabra. Se fue el rojo, es una mala palabra. Mala palabra. Hay una batería muy buena, pero eso hay que darle ya de cuarto de bachiller para la... Morfología y sintaxis inclusiva. Morfología y sintaxis inclusiva. Sí, pero ya de cuarto de bachiller para la... Sí, de... Que ahora creo que es sexto que se llama. Es. Sexto, sí. Se lo quitaron, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, baja radio, por favor. Dos materias. Educación vial, claro que sí. Y estoy con Peter, lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo uno, lenguaje inclusivo dos, y así sucesivamente. Tú sabes que hablando de eso, ayer andaba una joven aprendiendo a manejar y ya uno entiende por qué es que las conductoras y los conductores de República Dominicana para ser inclusivos son tan salvajes. Sí. Es que desde la escuela de manejo le enseñan a hacer animales. Sí. O sea, las escuelas de manejo no enseñan a conducir, le enseñan a darle pa'lante a los carros. De hecho. ¿No te vas a llegar a los carros en medio de la calle? Ah, sí. A darle pa'lante ya. Real. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. Mira, yo creo que a los muchachos me le tienen que empezar a dar finanzas personales. Sí. Tienen que aprender a manejar, puede que algunos estén trabajando o no estén trabajando ya lo que estén ya en los grados mayores, pero finanzas personales, que tengan lo suyo, que sí sepan administrar, para que cuando empiecen a producir sus chelitos tengan algo de cabeza y dejemos de ver juquero y banquera como la meta de los barrios. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Agricultura como antes. Tú sabes que una vez, papi me contó que en agricultura ellos hicieron una guerra de tomate en pleno colegio y eso fue. Él acabó después. Buenos días. Qué belleza. Buena niña, buena niña. Buenos días. Yo creo que deben de quitar la materia de descansa y poner lenguaje inclusivo como idioma para que se pueda entender los seres humanos que hablan esa vaina. Es verdad, hay que quitar el inglés esa vaina. Yo entiendo que deberían de agregárselo a una materia, por ejemplo, a religión, poner el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, sí. Es que ya no dan religión en las escuelas. Sí, en los colegios católicos sí dan religión. Pero en las escuelas, digo. Ah, en las escuelas. RM. Dan otra cosa, pero no creo que sea religión. Me quieren aquí manualidades, en el colegio de Enrique lo dan. La única manualidad que daban en la escuela que yo estaba era Isamatu, lo va para el baño. Eso es importante. La única manualidad que había. Esos son terribles. No, éramos terribles, hace 20 años de eso yo también. Buenos días. Buenos días, hermosos. Dale, cariño. Mira, yo pienso que deben dar una materia de emprendimiento a partir de ciertos cursos. Porque los jóvenes de este país, lo único que quieren hacerse de vocero. Y hay miles de cosas que se pueden emprender. De verdad. De verdad. Sí, claro que sí. Cotorra 101 también. Cotorra. Los carajitos de ahora están como en Babilonia. No saben las cotorras. Pero no las mujeres, sino cotorras para salir de problemas y vainas. No, marito, espérate. Me escriben aquí Creol. Creol. Creol como segundo idioma. Es verdad. Que quiten la rebra esa que dan. Ya que a vinaderos andan entregando el país para la ONU. Ya que él anda en ese proceso. Ya que pongan Creol como segundo idioma para irnos acostumbrando. Y por lo menos para entendernos. Sí, porque concha, ellos se fajan a hablar y no lo entienden. No, ellos entienden el español, pero no lo entienden a ellos. Es verdad. Entregándolo. Por lo menos el 27. Buenos días. Buenos días, mis amores. Dale, buenos días. Están como que muy serios. Estoy llamando para tripear. De que manejo adecuado de arma blanca. Introducción a las mujeres. Sí, sí. Me metes un águil en la boca. Que no se corten. Anda con un águil en la boca. No te quedan demasiado aburridos. Ya está bien. Porque el tema no fue para hablar de nada de esa mierda. La que ustedes han llamado. Esa es la verdad. Me escriben aquí, poné clase de twerk y de embow. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En vez de educación física. ¿Sabes por qué? Porque las veces que me ha tocado a mí ir a colmados y ver a estas mujeres twerkeando, de verdad que es tan lenta. Tan lenta. Sí, ahí. Le falta técnica. Le falta técnica. Le falta técnica a mujeres, ¿eh? De que manejo del machete. Ay, coño. También deberían de dar una clase de chapeo a las niñas, por ejemplo. Claro. Que los niños salgan a deporte y las niñas se queden a una clase de chapeo. Chapeo 101. Buenos días. ¿Qué profesora podría de esa? Buenos días. Dale buenos días. TikTok 1, 2 y 3. TikTok 1, 2 y 3. Sí. También yo creo que hay que dar la introducción a la bugarronería 1 y 2. Sí, también. Que sea selectiva. No lo puede ser optativa, ¿no? Es obligatorio. Obligatorio. Sobre todo en los barrios calientes y en los pueblos del interior. Sí. Deben dar un laboratorio. En el pueblo que hay muchos. ¿Bugarrones? Sí. Sí, muchachos. Un laboratorio para que sepan identificar los estupepacientes. ¿Eh? Un laboratorio para que sepan identificar los estupepacientes. Identificar los estupepacientes. Química, 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 donde aprendan la técnica del corte. Que lo que están vendiendo en la calle no es cosa buena. No, no está bueno, no. No está buena. La gente que no sabe. Química, química. Química, Peter. Química y sus efectos. Química. También la consuman. Buenos días. Para que sepan qué se siente. Buen día, buen día. Buenos días. Técnica de joseo y chapeo. Boxeo. Joseo. Ah, joseo. Me miran aquí. ¿Cómo ser influencer 1 y 2? Sí, sí. Ah, está bueno. Buenos días. Materias que deberíamos incluir en el currículum educativo nacional. Buen día, equipo. Buenos días. Desenvolvimiento del habla según el entorno. Porque estamos altos de esos artistas que se llevan a un emisorio de cualquier lado y no saben expresarse, se quedan como, ¿tú sabes? Tú entiendes. Estamos altos de eso. La misma habla, pero con diferente pupú. Tú entiendes, tú entiendes. Porque tú entiendes. No, loco, no te estoy entendiendo. Es que tú tienes la cabeza llena de mierda. Por eso es que no te entiendo. ¿Ves? Es verdad. Oye, qué lindo. Botánica. ¿Cómo enrolar un trajo, un tabaco? No, botánica. ¿Cómo cruzar los diferentes tipos de cannabis? Yes, me. Botánica. Bien, hay un cruce. ¿Tú sabes que en Jamaica tú puedes tener una mata de marihuana en tu casa? Ah, no sabía. Bueno, no es legal, pero se puede. ¿No es legal? No es legal. Hay como una vaina como que se puede. Tengo un amigo que vivía allá, ingeniero, y en el patio de su casa tenía una mata de marihuana. Y yo le pregunté, ¿y tú no fumaste? Que no podía fumar de la mata. ¿Y para qué estaba la mata? Y bueno, para tenerla. Se la retiraron con la mata a la casa. No es legal, pero se puede. Igual que aquí. Son los natafaris, esa gente. No, pero tú sabes que aquí en la casa, ¿te voy a decir de quién? Yo te voy a decir de la casa de... ¿Tiene una mata de marihuana? No, de campana. Ay, coño. Buenos días. Pero eso igual que el café. Buen día, buen día. Dale, buenos días. Manejo de ansiedades y cómo destilar odio en las redes sociales. Me gusta eso. Ah, sí. Yo te puedo buscar tres que pueden escribir el método. Es que tengo ansiedad. El guión. ¿Cómo se llama la vaina? La guía educativa. Dunia, cuando tú llegas a la mayor. Ya a nivel profesional, ya. Un susaeta de esos. Me creo que Olifán se unido. Estamos hablando de nuevas materias que deberíamos incluir en el currículum educativo. Estudio social de Olifán. Estudio social de Olifán. De Olifán, claro. Me creo que aquí. Historia del Dembow 01 y Pimpeo del Motor 115. Pimpeo, esa está buena. Eso es como un taller que hay que dar. Sí, es como... Buenos días. Lleva a tigre en la escuela. Buen día. Buenos días. Introducción a Olifán 01. La están pidiendo Olifán, esa vaina. Buenos días. Buen día. Buenos días. Chipero 1 y 2. Chipero 1 y 2. En informática enseñar cómo clonar... Tarjeta. Tarjeta. Transacciones fantasma. Transacciones fantasma, mi vaina. Porque es que no te pueden llegar a la realidad. Eso está ahí. Es verdad. Y no queremos progreso. Hay que tecnificarlo. Buenos días. Sí, ya vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Buenos días. Cultura Emprendedora vía YouTube y Santiago Matías 01. Santiago Matías 01. Me quiero ver aquí. Manejo del humo y resaca. Sí. Sí. También deberíamos de hacer cómo crear un movimiento para buscar puestos. Y en las actividades de así, que tú sabes que se hace de que batón balé y va. Y que él ve. Entonces danza de los machetes. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y el batón balé lo aprenden en el colegio, es que no puede ser. No, hay pueblos donde el batón balé lo maneja el ayuntamiento y hay pueblos donde el batón balé está vinculado a los clubes culturales, que muchos están, siempre están alrededor de las escuelas y de los liceos. Todos los ayuntamientos de los pueblos. Eso depende. El loro más grande de ellos es un batón balé. Es un batón balé. Qué chulo. Sí. Casi todo. Casi todo. Creación de movimiento para josear. Buenos días. La última. Buen día, equipo. Dale, bueno. Manejo y clasificación de crisis personales para redes sociales. Sí. Como con historias, si es para el feed, si es para el cosa, si. Está bueno. Son creativos estos tipos. Esta no la podemos dejar. Botellazo 101. Lo hemos hablado aquí, el arte del botellazo. Claro. Son las 7 y 19 minutos del ritmo de la mañana. Hoy es lunes. Te votaron el fin de semana. Hola, Jose. Llámale y ponle esta canción para que no te vote. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.